¿Ya estamos? Ok. Todo este concepto nace del año pasado. Básicamente, todo lo que es el año de Azul Chiclamino termina más o menos el 15 de diciembre. Cuando sale el último episodio de Azul Chiclamino, diciembre solo tiene dos episodios, el de la primera y la segunda semana, y se cierra básicamente el podcast. Me lo contó la noche, se graba más o menos sobre la primera o segunda semana de diciembre y se deja programado para que se publique el 22, 23 de diciembre para pegarle justo a la noche de Navidad. Así es que para el 15 de diciembre, pues ya está terminado toda la oficina y lo que sigue es, pues, nada, descansar, pero también hacer otras cosas. Soy una persona que no puede estar quieta. Aunque sean vacaciones, tengo que estar haciendo algo. Así es que el concepto era, pues, planear 2020, que dicho sea de paso, de poco sirvió la planeación. En fin, planear el 2020, pero sobre todo seguir un poco el proceso que ya venía yo llevando durante últimas semanas. Eso era la consolidación de Me lo contó la noche, de todos los cuentos de Me lo contó la noche. Estaban escritos en diferentes formatos, en diferentes fonts, todo era un desastre. Así es que era recopilarlos en un solo documento, darles forma, darles formato, darles algo de una manita de gato para que, pues, esté presentable, bonito. Y sobre todo para poder sacar el libro de Me lo contó la noche. Finalmente, después de tantos años que estaba yo tratando de desarrollarlo, quise cerrar Me lo contó la noche, mandarlo a la congeladora, al menos en el 2020, para poder sacar este proyecto completo. El libro de Me lo contó la noche. Así es que estaba yo desarrollando ese formato. Arranca el año y empezamos con Azul Chiclamino, todo lo que es enero del 2020. Y este proyecto, tengo terminado ya el DOMI, con lo que es la portada preliminar. Y entonces me toca llevarlo a derechos de autor, a indautor, para, pues, todos los derechos de autor. Y después desarrollar y solicitar el ISBN. Esto fue por ahí de principios de febrero, mediados de febrero más o menos, cuando yo hago la solicitud del ISBN. El ISBN es un número identificador universal del libro, que te lo da, pues, una institución como el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Así es que meto los papeles. Ese mismo día fue la primera vez que yo vi un cubrebocas. Me lo dieron para entrar y, despreciándolo, lo tiré a la salida. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Y, claro, después de, por ahí del 15 de febrero, después de terminar algunos asuntos personales, algunos temas familiares, algunas cuestiones adicionales, en realidad fue cuando nos encerramos. El proceso del ISBN no debería tardar más de dos semanas. Así es que yo estaba esperando ese proceso cuando me entero que la Oficina de Derechos de Autor la cierra. Así es que, ¿quién sabe para cuándo pudiera llegar? Nos quedamos encerrados durante 15 días, según todos nosotros, que se extendieron, pues, ya sabemos hasta, pues, casi casi hasta la fecha. Así es que, durante todo ese proceso estuve haciendo muchas otras cosas. Estuve tratando de ocupar ese tiempo en un proyecto nuevo que se llamó Terapia de Storytelling. Yo platicaba historias en Facebook Live y en Instagram todos los días. El proyecto que iba a ser de dos semanas se convirtió en un proyecto de 70 días seguidos, hablando todos los días, blogueando todos los días sobre mil cosas. Después descansé dos semanas y después volví a retomarlo otros 40 días, que fue una locura y un trabajo brutal y espectacular. Pero en el Inter solo tenía yo cuestiones de azul chiclamino. De repente me llega el mail por ahí de abril, donde me decían que estaba listo el ISBN. Y entonces corre, ahora sí, al siguiente paso del proceso que es publicarlo. Entonces lo meto yo a internet para mandar a publicar y resulta que Amazon está completamente cerrado. Entonces puedo meter todo el proceso, pero se queda detenido. Y nuevamente, pues, a esperar. Y en todo este proceso uno piensa, tenemos el regalo del tiempo. Tenemos el regalo de, pues, estar encerrados, pero tú decides cómo utilizar el tiempo. Ya sea leyendo, ya sea viendo series de televisión en Netflix o en Amazon Prime, o no haciendo nada, o quejándote, o enojándote, o saliendo. Entonces yo decidí hacer un proyecto. Si bien estaba congelado, me lo contó la noche, no quería revivirlo a medias. Así es que decidí crear una historia nueva. Una historia en donde, a diferencia de me lo contó la noche, que es una historia por capítulo o por episodio, quería una serie que fuera siete episodios que contaran una sola historia. Y empecé a escribirlo bajo todo el proceso creativo que tengo. Por otra parte, empecé a documentar ese proceso creativo para sacar un workshop que hoy en día está disponible en azuchiclamino.com, este, storytelling. Y ese proceso, entonces, lo empecé a desarrollar para ver si podía mecanizarse y hacer más fácil a los no escritores para escribir algo. Y así la historia la desarrollé en siete episodios. Pero no cerraba la historia. Hay que, la trama, la trama te dice cuánto dura. Eso es lo que siempre he dicho yo, cuánto dura un episodio de un podcast, pues, dura lo que dura. O sea, tratar de cerrarlo a siete episodios era una locura. Igual que tratar de cerrar un episodio de podcast en 30, 40, 50 minutos. La historia la cuentas en lo que te lleve a contar la historia. Así es que esos siete episodios se convirtieron en trece episodios. Y continué escribiendo la historia completa. Y la trama no cerraba bien. Así es que esos trece se convirtieron en veintiún episodios. Hoy en día la historia está escrita en veintiún episodios, en donde tiene subidas y bajadas. Además, toda la historia, los veintiún episodios, tienen una trama en donde la parte emocional te lleva de la mano. Pero cada episodio tiene su parte emocional, lo cual lo hace súper complicado. Pero interesante. Y es una obra simple y sencilla. Es una obra literaria, pero sin pretensiones. Pretende ser una historia que puedas contar en la pandemia. En todos estos dos, tres meses de encierro. Claro, los dos meses se convirtieron en tres y tres en cuatro. Y después la producción y después la musicalización, el grabado. Todo el proceso ha llevado más tiempo porque el concepto se llevó más a profundidad de lo que estaba yo esperando. Así es que empecé a desarrollarlo hasta que hubo un punto en el que decidí cerrar el proceso porque ya no quería yo seguirle metiendo cosas. Claro, llega a un punto de que uno que busca la perfección hace proyectos infinitos, porque la perfección nunca va a llegar. Entonces, es mejor tener un proyecto incompleto, pero finiquitado, que un proyecto perfecto nunca ha terminado. Así es que nos encontramos, pues eso, terminando precisamente la historia. Durante todo este proceso, Amazon abre la operación. Y entonces, permiten la impresión de libros. Así es que mi libro está disponible, pero solo para Estados Unidos, porque no hacen envíos internacionales. Así es que con un amigo logró traer una caja, literalmente una caja, que cruzaron la frontera porque las fronteras estaban cerradas para traer libros y poder ofrecerlos, venderlos, autografiarlos, colocarlos en esa obra. Esto es finalmente lo que salió de este proceso que es fantástico. Así es que en lo que está sucediendo una cosa, está sucediendo otra cosa. Y es el concepto del nuevo podcast el que quiero desarrollar en este momento. Llega octubre. Por supuesto, octubre, pues no puedo interferir con el proceso de Me lo contó la noche. Pues porque los muertos, pues es cuando vienen. Los muertos es cuando deciden. Cuando es entonces, terminando octubre, es cuando estará disponible este nuevo concepto. Y me estoy dando el tiempo un poquito, todo octubre, para lijarlo, para barnizarlo, para que quede bien este proyecto de una vez por todas. Es un proyecto fantástico que nace precisamente del regalo del tiempo que tenemos en la pandemia, de todo este proceso que tenemos. Yo me doy cuenta de que si el podcast está creciendo de una forma, pues bastante, bastante fuerte. Durante el 2018 tuvo un crecimiento que llegó cerca de los, si mal no recuerdo, cerca de los 600 mil podcasts. Y 2019 cerró más o menos con unos 800 mil. Bueno, durante la pandemia se hizo, hubo una explosión brutal en el mundo del podcast. En donde mucha gente empezó a crear sus podcasts porque estábamos encerrados, pues el regalo del tiempo. Y entonces se agotaron incluso los micrófonos en Amazon. Fue una locura. Y entonces, tras la explosión del podcast, yo empiezo a ver cómo la gente empieza a consumir brutalmente series en Amazon, en Netflix, en todas las plataformas de streaming. Y entonces me pongo a pensar si es posible llevar ese tipo de proceso creativo, ese tipo de storytelling al mundo del podcast, con un producto literario que sea fácil de consumir, que sea entretenido, pero en entregas como si fuera una serie de Netflix. Si Netflix y Amazon están produciendo, ¿por qué Azuchi Clamino no puede producir una serie? Y entonces eso es lo que estamos desarrollando. La idea es, pues también ha crecido mucho el audiolibro. Así es que la gente está escuchando libros, está escuchando literatura por audio. Así es que si uno se pone a ver lo que es el streaming, lo que es la producción independiente de estas series de Netflix, lo que es el podcast, el crecimiento del podcast y lo que es el crecimiento de los audiolibros. Y la literatura, que la literatura jamás va a terminar de ser la importancia que tiene dentro de nuestra vida. Entonces, pues todo se conjunta en algo que Azuchi Clamino puede hacer muy bien. Y esto es el concepto que traemos para este año. Y esta es el concepto que tiene para este año. Gracias.